No, la cagué, la cagué Que si toques ya se escuta la... ...de muerte a ti Mateo en el tubarado Joder, unta No veo más, me luce acá Estoy hackeando todas las meloces Muy buena, quesito Ay, se salvó Que hijo de puta ¿Dónde salió? Salió por las entranadas de arriba del todo Vamos Tuzo, matalo Es suyo ¿Lolazo? Quítate, quítate Tuzo Yo tampoco me morí No mames, qué suertecita los que no se bañan ¿Lolazo? Confesiones Muy buena, quesito Muy buena, quesito Muy buena, quesito Maté uno de gualba ¿Tuzo y no recogiste el sedax? Está ahí Está por banana Hay uno al fondo En banana dice quesito Y el otro Eso es lo que quesito le gusta Ah, está por la sala de reuniones ¿Sala de juntas? Sí, ahí hay Sí, ahí hay Estaba ahí el dog Y el otro en bananas ¿Dónde estarán qué? Ay, me electrocutaron No, qué hueva Uy, estás de... Ya, ya, ya Plante, plante No, estoy caído Los dos están en el fondo Plante y sale y... Planta, Emo, planta, planta Plante ahí cerquita a la ventana y se va Quedan 15 segundos Está asustado conmigo Salte, Emo, salte ¡Uy! Muy buena Te cubro abajo, te cubro abajo, Emo Listo, listo Vaya uno para allá El problema es que te van a rusiar Inmediatamente muera Te van a rusiar Yo te aviso, yo te aviso Si está... Se están acercando a la bomba Ya, está aquí Le pueden ver el cable del Rappen Solo queda un atacante vivo Está defusando Queda uno de los enemigos Aguántala, aguántala El otro está ahí Pin 4 Ah, se acerco Está acerco Tranquilidad, tranquilidad ¿Tienes el control del demonio? Tranquilo, tranquilo, sí Está hecho Está explotando, está explotando Piquéle, piquéle, ya Piquéle, piquéle Ya no alcanza Piquéle, piquéle Buena, buena, demonio No piqué, no piqué Piqué Piquélo, pipiélo Piquélo, más bien Eso es impresionante Eso es impresionante Inteligencia artificial Ah, tienen caído, weón Eh, yo trato de quitarlo Estoy recargando Dame un... Está abierto el hatch, Tuso Está abierto el hatch Hijo de perra Casi me mata Ya, te destruí El... 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 Ya, te destruí Los dos, te destruí Los dos Fin qué, fin qué Carga térmica colocada ¿Sí? ¿Qué hizo el lato? Hijo de su puta madre ¿Dónde, Tayers? ¿Dónde? Detrás de la puta bomba Detrás de la... Detrás de la bomba El 3 El 3 El 4 Bueno, te hizo a que reíces esos dos droncitos ¿Cuáles dos? Alistos se los reíces ¿Arriba? Sí, creo que hay uno arriba En verdad Todo un... Efectivamente había uno arriba ¡Arribando! Hay dos pobres escaleras El Guamai Cargadas cuadradas Piro en pin 1 Está mirando el hash de cuadrada en pin 1 Ah, miren, aquí hay un diffuser Hay otro en el hash aquí en punto 2 Puede coger el diffuser, está solo Acá está Guamai Está detrás de la bomba Guamai, punto A Vamos adiós Vaya, vayan, tranquilo, con seguridad Coja al diffuser que está ahí Cuidado detrás de la bomba A Si tiene flash, lanzo Ah, no, pero puso un soldado ¿Está en boeda el Guamai? ¿Luke puede entrar a plantar? Queda uno de los enemigos ¿Quede va a plantar? Cuenta, planta, planta Detrás cito el descripto Pues bueno, ahí está Puta, puta Me has detectado Le he portado, me he portado Yo estoy cubriendo en rotación por si pasa Faltan 5 segundos El sedact está en línea y funcionando Ahora, Demon Ah, no Abra un huequito ahí con sus... El hatch está abierto de... Eso, ahí, ahí... Perfecto, me gusta de ese... ¡Qué buena que sí! ¡Ven a esa! La tocó chino, güey Yo también la puse otra vez... No han colocado los kites Todavía... Hay uno en área abierta Sí, hay uno en servidores Es la... ¿Cómo se llama? Ya quité un kite El hatch está abierto otra vez Rook en pin 3, pues no puede entrar Puede que esté bien arriba Cualquiera que esté ahí por hatch Cuidado, punto 2 ¡Reponiendo cargador! Volvieron a colocar el kite Voy a poner hummus, muchachos Y voy a russear, si no les gusta No nos molesta, no nos molesta No nos molesta ¡Cargando la ampolla! ¡Ay, está aquí nomás! ¡Cargando! No, está ahí... Está ahí detrás de bomba Se está quemando ¡Arriba, arriba! ¡Ay, perdón! ¡En el hatch! ¡Cuidado el hatch! ¡Está arriba! Rook está por ahí Rook está hasta arriba Rook está hasta arriba Bien arriba estaba ¿Por qué? ¿De aquí? Está ahí detrás de bomba El kite Está súper tocado Demon en zona 4... Ok, ya hay otro Solis Yendo para... Yo te miro a ese demon Y yo te digo si se asoma Listo, listo Ya se... Se metió... ¡Ay, dispara ahí! ¡Ya! No lo tumbaste, no lo tumbaste Sigue vivo Sigue ahí en... En cafetería Rook también está hasta bien arriba Cuidado al entrar, Dimo Porque creo que está bien metido En punto 2 ¡Voy a recargar! Rook ya está muerto Sigue en punto 2 Tal vez... Solis Está ahí detrás de bomba Le estoy dando al kite nuevamente ¡Ay! Me distraí Me distraí un segundito Uy... Parsi Perdón Solis en... Cuidado Ya, 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 ya Un 2 No sé en qué parte está el 2 En bóveda puede que haya uno Quince segundos Ay, p... Toma, arista, le pegué, por favor ¡Ya mate a este! ¡Hijo de puta! ¡Debe de estar ciego! ¡Debe de estar ciego! Solo queda una... ¡Mátelo, mátelo! ¡No, usted! ¡Usted queda! ¡Uy, buena quesito! ¡Buena quesito! Es que... ¡Mátelo, mátelo! Es que estaba cegado ¡Usted queda! ¡Mátelo, mátelo! Perdón Es que yo lo había tumbado cegado Pero pensaba que... ¡No lo había matado! ¡Uy, qué buena quesito! ¡Ay, no! ¿Cómo se llama la puerta? ¡Principales! ¡Hijo de puta! ¡Push, marica! ¡Me lo llevé y me llevaron! Yana está por principal Haciendo rappel por ventana What the fuck? Ok ¿En ascensor? Ya... Ya está arriba En segundo piso ascensores Está la IANA ¿Está droneando? ¿A IANA? Sí, está ahí en PIN 4 ¿Está destruyendo la cámara? ¡Uy, no la maté! ¿Qué asco? Sigue ahí ¿Le está tratando de destruir la cámara? Se la destruyó Queda el último agente aliado en pie ¿Viramos aquí, PIN 1? Bueno, ahí está la cámara de la perra ahí What the fuck? ¿Pero qué es esto? Eso fue un déjà vu O sea, mira eso ¿Déjà vu? Como entre 5 ¡Déjà vu! ¿Qué dijiste? ¡Nada! Solo dije ¡Déjà vu! ¿Y qué viste? Nos vamos para sala abierta Confía ¿Puedo cerrar esta mierda? ¿No puedo? ¿No se puede cerrar esta peleadora? Endoscada lista ¡Todo suena! ¡Está gente por principal! Muy buena POYERS ¿Están droneando hacia arriba? Por PIN 3 Sí, hay gente por principal Por load ¿Electrosecensor activado? Segundo piso o primer piso? Están droneando el segundo piso. Tranquiles. Sí, están droneando el segundo piso. Ahí está el drone. ¿Vienen por cuadrado? Exacto, sí. Por cuadrado. Por la puerta. Sí, ya entró. Está por cuadrado. Ahí está el segundo piso. Sí, segundo piso. Está en el segundo piso. Todavía está en el segundo piso. El otro es en el segundo piso. Droning. Toma más velocidad en el... Con el mouse. ¡Ay, joder! Sí, sigue encuadrando. Es en el segundo piso, en el segundo piso. ¿Dónde está? ¿Puedes ver la cámara? Voy al baño. ¿Qué esperamos? Me detectó un drone. Escuche que se lanzó por al... Ah, ok. Ah, y aquí. Por hatch. El compañero está todo motivado. Hasta que lo desmotivaron a bala. Yo tengo al que está aquí. Tranquilos. Pino no es mío. Listo. Igual ahí está la menina. Allá apenas entré. ¿Tienes un flash? Solo falta 15 segundos. Listo, listo. Mándote a bala. Mándote a bala. El tiempo acaba en 10 segundos. La mando. ¡Oh! Buena. Sí, ganamos. Buena, muchachos. No necesito verlo. Ah, quesito. Me robó el MVP. Ah, mentiras, quesito. No blow you. Para que lo suba you. Que voy a mí. Ah, jajaja. Oye, quesito. Lo subiré solo por sí. Suscriptor me humilla. Ya no lo subo. Ya no lo subo. Ya no lo subo. Ya no lo subo. Me humilla con dos kills. No, que se deshumillación. ¿Qué es eso? Víctor me enseña a jugar. Solo morí dos veces.